y estamos de vuelta aquí en Hijos del Roll con nuestra campaña de Hijos de Dos Paul que me acabo de dar cuenta de que en el título de la emisión no lo he cambiado así que que alguien me diga que alguien me distraiga a la gente Keller ¿qué es lo que tienes a tu? bueno, vamos a ir primero ahora tendríamos que ir con Higgs Higgs, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo? ¿estás descolgando a a Filipe por la ventana? ¿estás sin sonido? sí, que iba a decir que primero me dedico a atarle cojo se acuerda que mi rival había dejado colgando de la fachada, tirando de ella fuertemente se desata por arriba y ese trozo, esos 15 metros es lo que voy a hacer para enredarle de pies y manos o sea, por los tobillos y por las muñecas como si fuera un fardo ¿vale? lo arrastro hasta la ventana y lo voy a dejar caer poco a poco lo voy a ir soltando cuerda hasta que vea yo que aterrizó en el suelo y entonces es cuando empiezo yo a descender vale dado que tu compañero Keller quizás tú quizás no lo sepas pero ha neutralizado al peligro inmediato que había aquí salvo la divina no sé si haría algo es que no tiene razón para quedarse creo yo creo que tiene que saberlo porque ahora mismo está oyendo el estruendo que forma parte del plan de los cascos de los caballos y y las explosiones del fuego artificial entonces sabe que algo está ocurriendo ahora y que le están dando fuego de cobertura como poco todo encaja como un reloj vale yo creo que la divina o sea, no es estúpida así que se ha alargado no hay razón por la que se tendría que quedar aquí así que lo puedes descolgar hasta el suelo sin problema te ha visto la cara, tío eso es cierto salvo que te hubieras tapada pero bueno a ver siempre voy con mi capuchón pero bueno aún así los ojos amarillos sí que los ha visto y quizás la piel la piel azulada ¿no? grisácea es una cosa rara o sea que sí la verdad es que eres cantoso sí sí pero no se ven muchos como yo ¿no? puede intuir de donde vengo claro vale salvo que quieres hacer algo sobre eso pues después de no de dejar a este o sea a nuestro preso en el suelo ya descender descende por la celosía bueno miro miro quiero mirar ¿no? a ver si hacia abajo que no que no haya ningún pelito o sea ahora mismo no Aldrich y Jototo ¿qué están haciendo? ¿están esperando ahí con el carromato para recoger a Hicks o...? no sé Jototo yo estoy girando con el carromato dando la vuelta a la manzana justo en una calle estrechísima y la gente me saluda con algarabía y alguna medio borracha puede ser embestida por los caballos y morir yo sigo dando la vuelta a la manzana hasta que hasta que se produzca la señal que sabemos que significa que hay que recoger en el carromato al 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 dumbil este el dumbil está perfectamente medido vale ¿vas a hacer esa señal ahora Hicks? sí ¿cuál es la señal? pues la la del búho no me jodas hay un estruendo de cojones más vale que sea una señal luminosa o algo así una señal luminosa pues sí una chispa ¿no? que puedo hacer yo con mi cuchillo en algún en algún metal vale sí podemos haber reservado alguno de los cartuchos de pólvora para sí creo que hemos reservado uno de los cartuchos de pólvora ¿te acuerdas? o tirarte una piedra directamente también también eso lo hago tirarle la piedra ¿no? tirarte una piedra al carromato yo creo yo creo que sí que habíamos acordado en un flashback usar un cartucho de pólvora y no sé qué pero Hicks de todas maneras en ese momento le da lo mismo está tenemos la pólvora ahí al lado y aún así coge y no me siento seguro con la pólvora bueno pues a ver qué tirador eres porque dar a un objetivo móvil en un carromato en mitad de una fiesta con un caballo pesadilla de las tormentas es que tampoco yo me imagino que tú a lo que has descendido es como un callejón que da a la calle principal ¿no? eso es exactamente ¿y dónde está el carromato ahora mismo exactamente? justo girando vale es decir en los próximos segundos recorrerá la calle principal vale pues eso ¿qué vas a hacer? ¿vas a tirarle una piedra? entonces sí sí voy a tirarle una piedra Jototo tampoco te voy a hacer tirar por esto porque bueno sí a ver la estupidez debe ser recompensada justamente creo sí 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 vamos a hacer esa tirada vamos a poner que es arriesgado estándar y el riesgo es eso que le des a una ventana que le des a alguien en la calle que básicamente que llame la atención de alguien que no debería llamar la atención incluso si puedo sugerir ese reloj que aún no he esticado puede haber más amenazas para el jovencito sí 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 bueno y los cuervos que estaban por ahí que los pidió que los pidió Higgs sí sí los cuervos están por ahí efectivamente pues debería ser al final ¿no? y al final no estoy muy tampoco muy fuerte que digamos eh me voy a esforzar otra vez eso supone dos ¿no? dos de tres sí uff ¿quién dijo miedo? sí dos de tres vale tengo dos dados y entonces ¿la ayuda? ¿recibo ayuda de esto? no no tengo ninguna ayuda la ayuda era el cartucho claro tío el cartucho lo ignoraba por completo ni lo he visto ahora sí listo sabe que va a necesitar ese cartucho a ver esperemos que sea eso o estaba mojado también puede ser si intentas hacerle de copiloto esto es lo que pasa dejarle que lo haga su cosa a su manera bueno yo más homo ¿no? como estoy en el callejón más homo y cuando veo el carruaje pasar cojo la primera piedra que veo en el suelo y la arrojo dale entonces son los dos dados que tengo el de afinar y el del esfuerzo vamos para ahí vale arriesgada estándar ¿eh? como he dicho vale uff ha salido uno solo ¿eh? ah tenía que haber puesto yo uno otro más ¿no? o sea que no me cuenta claro bueno cuenta bueno pues tira ahora uno sí tira otro tira uno ¿no? sí por favor se complica la cosa uff que chungi sí sí a ver que sale espérate que ha salido lo hemos visto ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ay dios se fue la cosa tensa en ese momento recuerdo el cartucho que lo tenía a mis pies y maldigo ni mi raza como de mal vale esto no es vale no ángel no te pases que no era desesperado bueno pero son dos tics y varias consecuencias todas las que quieras vale de dos tics vamos a empezar por ahí primero eh ves eso yo te puedo dar idea si quieres vamos por partes tiras la piedra y vemos como en un arco perfectamente dibujado pasa por encima del carruaje y rompe una ventana rompe una ventana de una de las casas cercanas y vemos como varias personas miran hacia miran hacia esa ventana miran hacia el carrejón callejón eh y rápidamente sacan cuchillos de sus ropajes y se dirigen hacia el callejón callejón eh entonces vamos a poner eso vamos a avanzar en dos ese ese reloj momentito lo vamos a avanzar esto en la banda como son los cartuchos son como dinamita con mecha si no si vale sabes que en un papel o sea es no barro con nitroglicerina ¿no? que sería el tente ¿cómo se enciende esto? jajaja bueno esa es una consecuencia no sé si alguna otra sería necesario podríamos habernos alejado yo creo que la circunstancial es decir el hecho de que no me avise ¿qué provoca? yo creo que aparte de eso vemos este grupo de asesinos que se empieza a dirigir hacia el callejón y además por lo lejos empieza se oye un sonido de una trompeta muy muy clara como que suena desde el horizonte y que anuncia la llegada de los espíritus de los guardianes de los espíritus que vamos a poner también vamos a poner también esto en un reloj los guardianes espirituales simplemente lo vamos a poner a a 6 o 4 esto es simplemente que lleguen y os encaren básicamente vamos a ponerlo a 4 lo voy a marcar voy a marcar solo uno porque ya son muchas consecuencias ya son las consecuencias estoy yendo por ahí un ruido raro como vale eh si soy muy buena gente soy muy buena gente eh entonces tenemos ahí esos dos relojes ahora master mamá vale pues que vamos a Jototo está ahí bueno ya vamos a volver con Keller ahí a esa azotea y eh creo que lo que va a ocurrir es que eh tú 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 ¿cómo se llama? Aldorf Aldorf se se lanza contra eh se lanza contra contra Steiner y Steiner lo que hace es que eh lo esquiva se retira la mano se aleja unos cuantos pasos eh y y y eh yo yo ruedo porque estaba ahí medio arrodillado para encararme un poco a él y vemos por encima del hombro de de Keller estamos viendo a Keller desde la posición que está ahora mismo Steiner y al fondo del todo vemos toda esa escena de la piedra como descuelga el el cuerpo y demás ves que todo lo que va pasando de fondo ves que Steiner sonríe eh a diferencia del resto no lleva la cara tapada eh 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 se quita la capucha eh y vemos como su pelo largo y azabache se 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 mueve impulsado por el viento y dice eh nunca me han gustado las las peleas justas eh Keller hasta pronto y y y salta y se y salta por el por la cornisa del edificio para para escapar vale yo me quito la peluca de noble la tiro a un lado con el pelo largo cuando haremos el pelo corto de de Keller eh intento sacar una de las pistolas y me dirijo hacia hacia esa el borde de ese edificio cuando apunto hacia abajo ya no lo logro ver y entonces en ese momento me fijo en en toda esa escena que está sucediendo ahí con y veo a a a a a a a a y a y a y a Jototo como han pasado con ese carromato y y maldigo por lo bajo a Higgs lo Higgs maldito bastardo debería haberlo hecho según el plan creo que se ha perdido toda esa oportunidad como están totalmente descoordinados vale pues lo que ves desde tu posición ventajosa es eso varias personas que se dirigen hacia la entrada del callejón donde está apostado el carromato si me lo entiendo y en el en el callejón está Higgs que que es lo que vas a hacer Aldrich y Jototo a ver están más de los Jototo que haces vale yo yo los veo yo también veo a los los cuchilleros antes de conforme los alejamos o no posiblemente sí uy que ha pasado hemos perdido a alguien ahí está ahí viene Rol yo o sea os habéis detenido no sabéis no vale pues yo me bajo en marcha me bajo en marcha sacando el Tomahawk que suelo usar de arma vale vale por eso he gritado que haces entonces entiendo que todo se ha ido a la mierda y sé que el responsable es Higgs siempre es Higgs y Higgs ves como dos figuras se aparecen recortadas a la entrada del del callejón sus sombras extendiéndose sobre sobre ti proyectándose por la luz que viene de la calle y ambas desenfundan casi al unisono un cuchillo y empiezan a moverse hacia ti vale pues nada en ese momento yo les muestro el cartucho de dinamita y les digo hey imbéciles ¿dónde os creéis que vais? recuerdo que tenía el mechero que me dejó Aldrich para la ocasión en el bolsillo lo saco y les digo ¿no veis que esto es dinamita? imbéciles ya os estáis largando de aquí ¿o queréis que saltemos por los aires? uff vale vamos a ver si se lo creen oye que no es mala estrategia ¿es mentira o estás dispuesto a hacerlo? con gis no se sabe no se sabe se va a saber si eliges soy o comand o algo improviso improviso es sobre la marcha claro es que depende de qué acción vas a usar mandar o influir mandar sería eso para usar para imponerles intimidarles es que sería eso sería mandar porque el rollo de intimidar si quisieras usar influir me lo podría creer también pero que vamos te da un poco igual es como es como intimidarles vale de todas formas eres nefasto en ambas así que te da un poco igual si me da un poco igual estás a uno de trauma o sea te recuerdo de estrés quiero decir está estupendo ahora mismo no estoy bien no puedes esforzarte bueno yo lo intento voy a influir sobre ellos a ver si bueno tenía la esperanza de que de que el cartucho ya fuera de por sí una amenaza para ellos pero vaya que si tengo que encenderlo encenderé que es pato con el diablo bueno ya ha tirado ya ha tirado no le han dicho ni efecto ni nada no 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 he tirado no he hecho nada no no es que he oído algo sí que ha salido el reloj nuevo no he hecho nada eh un pato con el diablo va a haber que pactar con el diablo yo digo que estos dos yo digo eh yo digo que el pacto será bueno bueno yo bueno David ¿cuál ibas a decir tú? yo iba a decir que estos dos son los reconoce como dos de los guardias que le metió la paliza y entonces además de de que es algo personal nos sube riesgo a la banda porque le conocen personalmente ya saben de qué va todo yo digo que Don Bill vuelve en sí y aterrorizado sale corriendo entre la gente y yo yo digo que que se viene el caballo de fuego hacia esta zona y yo digo y detrás detrás va la autoridad tratando de detenerlo y por supuesto a a los spirit wardens que son los que controlan los hechizos fuera de control cualquier desastre me vale la verdad y y tenemos y y algo que sea más suave ¿no? no la es no la que me gusta es la de Pedro vale pues coge esa pues ahí hay un entonces viene un caballo de fuego y humo con los spirit wardens detrás compramos compramos eso sí pues hace esa tirada tienes un dado gracias a y el y el esfuerzo ¿no? ah no 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 puede mezclar no puede mezclar perdón sí solamente solamente tiene un dado todo eso por un dado de verdad ¿qué efecto y que eso importa? sí efecto estándar porque un cartucho de dinamita no deja es un cartucho de dinamita y tú tienes cara de loco o sea que vamos a ponerlo en estándar y están estándar significa que si lo consigues se van eso es lo que significa vale y me da tiempo a salir y a mirarme al menos de momento sí y la situación es estándar es arriesgado desesperada lo voto desesperada es desesperada es que es desesperada las cosas pueden salir muy mal aquí vale desesperada tiene un detector mal está muy bien porque es estándar pero vienen los Word el efecto estándar ha dicho efecto estándar desesperada sí y tienes un solo dado punto de experiencia añótatelo ya sí bien ganado además ahora mis seis maravilloso uno fuck oh oh dios oh dios oh dios traumatizado te resistes pues espérate que le digas a las consecuencias vale ver vale vale ves estas dos figuras a las que tú las increpas tengo dinamita quedaros ahí gilipollas y ellos se detienen y dices ah pues ha funcionado y en ese momento es cuando sientes que te apuñalan por la espalda y ves y notas como como una mata de pelo impulsada por el viento detrás tuya y una mano que te pone que se pone su mano que se pone sobre tu boca para que no grites sí me suena entonces entonces aquí sí me puedes resistir a esto entonces sí y bueno la otra consecuencia bueno no es que lo de que lleguen los spirit warden ya se va a cumplir el reloj ese es pero puede ser tachar más relojes sí pero sí la otra consecuencia es que se va a subir en tres el de que doombill muere o sea está muy cerca ya ¿a cuánto está? cuatro me parece sí se quedaría uno dos tres hasta cinco se quedaría sí se quedaría tres perdón bueno tres eso yo lo llamo Marte vale la herida por cierto has puesto antes el corte en el hombro el corte en el hombro se había quedado en nivel uno me parece sí es que lo habías puesto en nivel tres lo he cambiado vale me he equivocado sí sí vale era bajo sí es que si no esto ya sería una herida de muerte es una herida de nivel tres sí es una herida apuñalada por la espalda básicamente una herida de nivel tres es mi armadura mi armadura no influye para eso la que tengo estándar no te quedas ya la has usado ya la has usado es de un uso tienes que haber cogido más carga tu única opción para evitar la herida es resistirla en cuyo caso esta es muy probable que ganes trauma pero asusto muerte vale vale recordadme lo de lo de resistir tirarías con el atributo prowish que aquí no sé cómo llaman destreza destreza sí vale y tu mejor dado se le resta seis a tu mejor dado y eso es lo que te comes en stress sí y o sea tendría que sacar un seis para quedarlo igual sí vale pues sí lo voy a hacer voy a resistir resistir lo resistes pero el estrés te lo puedes comer resistes la apuñalada ¿no? sí vale porque aquí hay dos consecuencias vale entonces son los tres dados que tengo de destreza y tengo que sacar un seis si no quiero caer en trauma sí 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 lo compro eso cuál es el botón para esto dale a destreza donde pone de destreza vale y le doy ¿no? sí fuck uno recomes uno bueno justo pero cuando tengo todos trachados ¿entro en trauma o no? sí faltaría otro apúntate uno de trauma eso sí uno de trauma y me quito me limpio los otros entonces sí y la consecuencia vuelves a empezar está estupendo sí tienes una vida menos vale la herida vamos a ponerte vamos a ponértela a nivel o sea ¿cómo has evitado que esta herida sea casi mortal? o sea ¿qué ha sido lo que te ha protegido para que no sea tan grave? pues nada girarme al notar la punta del cuchillo he podido girarme ligeramente y ese cuchillo ha resbalado sobre mi sobre mi costado o sea no me la he grabado tenías una marca del demonio ¿no? ¿tú no tenías una marca del demonio que había quedado en tu piel perenne para siempre? sí ah pero era ahí a lo mejor te has girado y cuando vemos pasar resbalar la hoja del cuchillo por ahí es como acero que suelta chispa tengo una marca en el hombro izquierdo podría ser podría ser te voy a ofrecer un trato te voy a ofrecer un trato lo que va a ocurrir ahora es la la puñalada por la espalda efectivamente se pasaría a nivel 2 de forma normal y tú quedarías fuera de combate o sea y recuerda que los que los guardias de los espíritus están al caer pero vale te voy a ofrecer una oportunidad de continuar hacia adelante ¿qué? te vemos vemos como que te apuñalan eh consigues parar para su mano para que no se clave del todo eh su cuchillo en sus extrañas pero así te empieza a chorrear sangre y empiezas a perder el conocimiento y vemos como todo se vuelve oscuridad desde los extremos de tu visión todo se nubla hasta que se vuelve oscuridad y entonces oyes eh eh oyes una voz en la oscuridad que que te dice esto es todo esto es todo lo que puedes hacer para esto te di una oportunidad para que seas un inútil para que seas una carga para tus compañeros es esto todo para lo que sirves en ese momento solo puedo hacer gárgaras con la sangre que tengo en la boca aquí no estás no estás en un plano físico no estás vale pues miro a ese demonio omnipotente no es omnipotente tampoco pero bueno lo que notas estás en lo que parece ser eh en lo que parece ser una cima el contorno hasta ahora era todo oscuro y ahora se empieza a perfilar un contorno como si estuviera siendo dibujado en negro con carboncillo parece ser que lo que estás en una cima eh en una cima y al rey y en frente a tus pies hay un abismo y por encima tuya ves ves nubes oscuras de tormenta y esas y esas eh y una forma serpentina moviéndose entre ellas apareciendo su costado escamado brevemente entre las nubes y te dice esto es todo vale yo hinco mis rodillas en esa en la tierra de de esa colina y nada miro a esa a esa figura omnipresente bueno y extiendo la mano con esa con sangre chorreando eh sácame de esta te lo ruego y cumpliré tus deseos el el mejor de tus deseos pero sácame de esta ¿estás seguro joven? estoy seguro y vemos como según extiendas la mano esa cicatriz que tienes en el hombro empieza empieza a brillar a relucirse y las nubes se empiezan a se empiezan a separar y abrir dejando pasar una luz roja roja como la sangre roja como el amanecer que jamás has visto que te ilumina y despiertas y de hecho esa herida te la voy a quitar y ahora esto es lo que esto es como esto es como va a funcionar la situación eh te voy a poner como una eh eh sigo en trauma ¿no? eh si si el trauma lo tienes eso sí que eso no se quita lo que voy a lo que vamos a hacer es eh el estrés eh el estrés ahora mismo está vaciado pues lo vamos lo vamos a llenar de nuevo ¿vale? voy a copiarle la mecánica a otro juego básicamente cada vez que hagas una eh hagas una tirada y resistas eh el estrés no sube sino que baja eh vale vale ahora mismo estás en modo super saiyan para que nos entendamos eh puedes resistir condiciones a diestro y siniestro pero si ese eh si ese estrés llega a cero antes de que termine esta misión eh creo que Irkaz tomará digamos una parte un mayor control sobre ti para siempre ¿vale? vale Irkaz básicamente para que lo expliquemos le he llenado el estrés de nuevo cada vez que haga una tirada y resista eh en vez de subir el estrés le bajará si llega a cero el estrés eh vamos a decir que Irkaz toma el control sobre ti esto lo podemos hacer eh en plan para como mecánica para otras veces reutilizarlo vale solo durante esta misión si si consigues escapar y eh digamos el estrés se te vuelve a limpiar para resistir esforzarse lo que sea cada vez que quiera gastar estrés vale vale ahora mismo lo que ves tú abres los ojos estás tirado en el suelo eh eh Stainer te ha dado por muerto y está dirigiéndose a coger el cuerpo de de Philip y ¿qué es lo que vas a hacer? eh estoy en el callejón sí eh y veo a mis compañeros están mis compañeros o están todavía no no hay nadie estoy solo eh yo me estaba acercando el el doobie de este no está ¿no? eh sí que sí sí que está está en el callejón contigo eh Stainer lo va a coger lo está se está dirigiendo a cogerlo ¿quién lo ha apuñalado? ¿ya por curiosidad? el Stainer el Stainer ¿no? el de la melena vamos se está dirigiendo a cogerlo se está dirigiendo a matarlo más bien saca el cuchillo bueno pues entonces si Stainer no me ha visto yo me voy a por Stainer vale ¿y qué es lo que vas a hacer con él? pues devuelven la cuchillada oyes una voz en tu oyes esa voz que te dice no necesitas cuchillos vale sí bueno me acerco por detrás y le parto el cuello vale vale pues hace esa tirada la situación es arriesgada que al efecto excelente ¿no? arriesgada excelente sí bueno quiero darte tanta tanta ventaja yo creo que con él vamos a dejar yo creo que no se espera que un muerto se levante y lo apuñale vamos a dejarlo hombre si tiene señales sobrenaturales también incluso puede asustarse pero entiendo que va por la espalda o sea ni siquiera está vale vamos a la vuelta vale vamos a dejarlo en controlada estándar vale te bajo el nivel de controlada estándar sí te bajo el nivel o sea que Steiner es bastante poderosillo en este modo solo es estándar sí vale y mis compañeros aparecen para ayudarme en algún momento o no Jototo está al caer pero es que una de las ventajas es que no ha pasado tiempo no has perdido tiempo ah vale vale porque si no Steiner ya hubiera llegado hasta 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 vale como bueno sí como estoy muy loco venga me voy a me voy a esforzar vale eso me me quito dos de efectivamente de estrés hacia abajo el tramo no te lo quites ya ya y nada voy a acechar a ver controlada estándar controlada ¿qué acción estás usando? imagino que acechar acechar sí sí voy por detrás a partir el cuello un mataleón de de toda la vida si vas a usar acechar vale sí te lo dejo vale sí un mataleón tío ya ya vale venga dale y el esfuerzo ¿para qué? ¿para tener un dado extra o para tener un mejor mayor efecto? dado extra vale hostias ole no me hacía falta ¿no? ya son todos los 6 que voy a sacar hoy ya vale voy a sacar todos los 1 también está muy bien crítico yo te pediría eso es un crítico ¿cierto? sí 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 eso es un crítico te lo vas a cargar o sea te lo vas a cargar yo te pediría que lo describieras y creo que romperle el cuello no es suficiente para asociar los instintos que te dominen ahora mismo no 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 a ver bueno es doble es doble crítico o solo es un crítico solo es una vez el triple 6 no cuenta aunque me encanta que sea un triple 6 sí por eso es perfecto no sé por qué quiero o sea por favor Irkaz grita desde lo más profundo de ti de tu interior que lo destroces que loca a ver pues me levanto pero me levanto como si fuera un vampiro de estos que hacen desde totalmente y nada veo a mi objetivo y directamente a grandes zancadas silenciosamente de puntillas me acerco por detrás a su espalda y le cojo el mataleón el mataleón es una presa al cuello que le impide que le llegue la sangre al cerebro y enseguida se desmaya me cuesta es cuestión de segundos oye quiero esa voz quiere sangre no esto es una puta mierda yo sé lo que quiere yo sé lo que quiere y solo tengo que girar la barbilla hacia un lado de un lado a otro y partirle el cuello eso eso no es suficiente dame más Higgs dame más vale pues se me ocurre una cosa que una vez le deposito en el en el suelo voy a coger con mis dos dedos tres dedos le voy a arrancar la nuez y me la voy a comer vale vale en ese momento Jototo tú llegas a la entrada del callejón donde hay esos dos hombres parados que ahora mismo están retrocediendo porque acaban de ver como alguien ha vuelto a la vida ha surgido entre los muertos y le acaba de arrancar la garganta a alguien o sea que ahora mismo están retrocediendo por la espalda y los tienes de espada tuya sí pero yo no lo he visto así que tú todavía lo has visto seguro que no has visto porque me he recreado bastante al arrancarle la nuez no me la ha comido inmediatamente eh he alzado el brazo mientras eso salía salía sangre como si fuera una fuente eso manaba allí entiendo que era como una cinta de vale pero bueno pues yo le voy a le voy a enterrar el hacha en la cabeza uno de los dos que había al que tenga más próximo vale pues pues vamos a hacer eso por cierto el caballo de fuego que no se nos olvide pero bueno quizás vamos a hacer esto primero vale pues haz tu haz tu tirada la que acción vas a usar de pelear vale eh posición no dejan de ser dos así que es un poco más peligroso vamos a poner posición arriesgada muy bien además no le estás a sí a posición arriesgada eh efecto estándar muy bien pues adelante bien 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 eh tú te la te dispones con tu toma como se llame eso te dispones a atacar al más cercano cuando por detrás suya oyes un montón de ruido y como chispas y ve y el callejón se ilumina con la luz de este caballo de fuego que aparece detrás tuya se alza sobre las dos patas eh y oyes una voz que y unas voces que dicen retenerlo retenerlo y y por detrás suya aparecen eh aparecen tres eh guardianes espirituales en armaduras en armaduras de la cabeza a los pies con con armas electromagnéticas eh electroplásmicas en sus manos que estaban eh persiguiendo al al caballo de fuego y en ese momento creo que los dos asesinos que tenían delante tuya delante tuya se dan la vuelta ven eh ven al al caballo de fuego ven a los cuartones de los espirituales y echan o sea echan a correr no sé cómo va ahora mismo porque están entre tú y la y la bestia que hay delante de ellas no sé cuál ahora mismo cuál sucedía su su estado hombre yo a a un enemigo que huye puente de plata o sea yo si si van a huir yo me voy a apartar ya ya pero es que no se puede es que está detrás tuya tienes al caballo de fuego y a los y a los guardián espirituales creo que lo que van a hacer es correr eh correr al edificio de al lado y meterse por la y meterse por la ventana dentro rompiéndola eh por detrás también os oís desde lejos el sonido de los de las campanas resonando repicando una detrás de otra y los y arriba vuestros los cuervos eh el graznar el graznar de los cuervos eh y bueno que es lo que vais a que es lo que vas a hacer eh Aldric que es lo que estás haciendo Aldric tal como ve saltar del carromato a Jototo eh tira de las riendas para dar la vuelta a los caballos que están casi en estampida por lo que está ocurriendo y actúa según el plan como si le hubieran dado la señal de huida toma la calle principal de tal suerte que termine pasando por delante del edificio donde se supone que se iba a hacer la extracción y según giro la calle veo todo lo que has descrito y también los cuervos en el aire y maldigo entre mis dientes y azuzo a los caballos y hago algo muy desesperado que es saltar al carromato y los dejo de momento libres para abrir las puertas del carromato y que cualquiera según paso pueda saltar dentro y tratar de ir al galope estoy pensando que incluso no os vendría mal un mapa porque aquí hay muchas cosas moviéndose sí el que iba a abrir las puertas era Jototo pero ha decidido saltar entonces vale dame un momentito un momentito que monto esto rápidamente sin rejilla ok vale voy a dibujar así un mapilla muy muy mal para para que nos enteremos más o menos de lo que está pasando vale vamos a poner ahí lo está viendo en rol 20 voy a compartirlo vale eso azul eso es Higgs con Dumbill aquí estaría Jototo aquí estaría el caballo de fuego y aquí alrededor pues hay los caballeros estos espirituales Pedro Pedro tú por dónde estás viniendo y qué estás haciendo señálamelo tú yo creo que cuando gire la esquina podré encuadrar exactamente este flanco y pasar hacia abajo claro te vas a dar de bruces contra los caballos espirituales correcto efectivamente ese es mi problema cuando gira la esquina es problema de los caballeros espirituales y lo que he hecho es pues arremeter con el carro me la voy a jugar y darles una oportunidad para que cuando pase por aquí si es que consigo pasar es un carro con cuatro caballos vale yo creo que viendo la desesperada y confío en el cazador en nuestro viendo la desesperada esto se me ve durante un momento mirar la situación desde el otro punto del callejón no sé cómo se señala aquí pero bueno puedes pulsar clic con la izquierda y dejarlo pulsado ah vale pues desde ah vale desde ahí más o menos bueno esto de aquí vale ah vale estoy ahí acabo de bajar del edificio veo toda esa situación todo el caos que se está formando y lo único que me queda es dirigirme hacia ese edificio de ahí y doy un tiro con la munición electroplásmica hacia dentro del edificio inmediatamente salgo corriendo porque sé que ahí estaban puestas las bombas que pusimos para la negociación con con las hermanas tenues para que esto o sea donde te están metiendo aquí estoy pegando un tiro desde la fachada de edificio hacia dentro de ese edificio donde habíamos colocado las bombas de la negociación de las hermanas tenues para que explote ahora un flashback vale vamos a ir por partes porque hemos habéis narrado dos cosas que van a pasar un poco simultáneamente primero aldrich va a venir de ahí corriendo con el carromato y lo va a soltar para pues para que se lleve por delante a los a los guardados espíritus lo que sea que tenga que pasar la idea la idea es que yo haga explosión justo antes para que además es bombas electroplásmicas le haga daño a caos aquí le haga daño al caballo espiritual este y entonces le dé una entrada a aldrich vale que está dentro del carromato que está relativamente protegido relativamente a mí me gustaría cierta tirada de suerte para saber cuán cerca está efectivamente del esquema la fachada exactamente de las bombas es decir si tenemos mucha suerte y está tal como lo ha descrito o un poco más arriba un poco más abajo o es que justo era ahí no eso no lo estamos llevando un poco de la manga tirada de suerte sí venga vale sí lo puedes hacer así en vez de hacer una tirada de habilidad sí porque bueno a lo mejor es que no veo habilidad veo suerte sí donde ya ha quedado vale se defina un poco lo bien que están las bombas para esta situación vale pues sí pues hace esa tirada ¿cuántos dados? lo eliges tú cuanto más más suerte más fácil sí es que no sé muy bien qué factores porque esto depende de dónde les haya dado la gana e ir a los caballos ¿no? pueden ser factores más que factores es esta calle de aquí era importante o no era importante porque como era para el otro plan de hacer mucho daño a todo lo de aquí o sea si aquí hay mucha gente y muchas cosas importantes pues es normal que las bombas estuvieran más o menos por aquí para poder hacer daño en la negociación que teníamos antes para hacer una amenaza si esto no era importante probablemente no estarían exactamente aquí vale voy a darte dos dados vale vale saca al menos un 4 vamos a ver que no vuelque 6 3 bien 6 vale está bien colocado entonces es ideal sí señor descrúbeme esa explosión pues vemos como disparo y justo al disparar con esa munición electoplasmica que hemos dicho que da una ráfaga de luz azul que se queda flotando en el aire inmediatamente salto a cubierto esperando te vas a atampar en la expansiva ahí ¿no? sí salto a cubierto y un poco a un lado del edificio esperando que no salga toda esa luz una luz verde como de fuego verde que se va expandiendo todo alrededor de esa encrucijada que hay ahí montada y como arrolla con con los con los guardián espirituales que el efecto no es tanto pero sí con el con el caballo de fuego que había montado Jototo es como una luz más que una explosión de fuego es casi una luz que sale por las ventanas de ese edificio vale perfecto pues sí que creo que sí que te voy a poner una consecuencia porque si estás cerca creo que directamente te entrarían pues un nivel 2 de daño que lo puedes resistir pero simplemente lo voy a resistir venga vamos a jugárnoslo sería algo así como con voluntad más bien que con destreza por aquello de la bomba espiritual o depende de lo que me pongas de consecuencia claro es que eran solo bombas espirituales sí estaban más hechas para hacer daño al plano fantasmal que a vale entonces si sería con voluntad y si sería como que de alguna forma te haría daño espiritualmente vale vamos a resistirlo sin dado de bono vale pues no me como nada vale perfecto te vamos a poner una consecuencia de nivel 1 grandioso es grandioso este hombre te vamos a poner una consecuencia de nivel 1 nada más entonces que va a ser algo así como mente aturdida digamos el efecto de la explosión te ha confundido un poco te ha te ha removido un poco el espíritu pero no mucho más vale sí me imagino que yo salto sale toda esa luz y entonces vemos casi desde mi visión como está todo bamboleándose un poco difuminado y lo único que veo en ese momento también es que ha cobrado mucha más luminosidad Higgs con la nuez en lo alto de Steiner de hecho pero ves que Higgs no es completamente ahora mismo ves que como que sus manos sus garras sus manos tienen garras se han alargado un poco y ves como en uno de las tiene uno en la frente tiene un cuerno que ha empezado a crecer así enrollado y mientras tanto Aldric bueno vemos la explosión esta hecha para atrás a los coordenadores de los espíritus y a la criatura de fuego la desintegra la 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 explosión de luz se la lleva por delante y la y esparce su esencia por hasta descomponerla y en ese momento Aldric imagino que vienes tú con el coche con el carromato si subido al carromato agarrado con la panza en el suelo y abriendo la puerta cuando paso por esa zona miro a la izquierda y de repente veo la explosión creo que me va a barrer y noto esa energía espiritual y como barre al ser al caballo de fuego y y paso por ahí a ver que sucede a ver si te tiras tú a a la explosión te tengo que lo mismo te vas a tener que comer una consecuencia claro claro estoy pasando por ahí en el momento de la explosión vale a ver el carromato no sé si me libra de algo pero parece que no porque es más espiritual sí probablemente no creo que sería lo mismo una consecuencia de nivel 2 que puedes resistir si quieres vale la voy a resistir vale a ti si la resistes creo que no te voy a hacer ahí el carromato sí que te va a proteger un poquito y al resistirla no se te marca nada joder joder vale pues quizás el carromato está construido tienes la suerte que el carromato está construido con algún material que sin ser lo mejor posible te aísla lo suficiente como para que la explosión no te afecta demasiado te deja un poquito confundido pero no nada grave y siento que el tiempo se ralentiza en esa explosión como si entrara en la zona fantasma os recuerdo que todos tenemos la habilidad de ver la zona fantasma y me da esa capacidad de ir frame a frame casi poder decidir como en Matrix hacia donde se abren mis ojos y que ven y paso en ese instante justo por la espalda de Higgs que para mí es un monstruo grande con tatuajes que sostiene la yugular de alguien en la mano a ver vamos a volver al mapa porque enseguida os emocionáis el carromato está ahora mismo aquí ¿no? sí en ese burro yo lo he hecho vale sí entonces justo pasando por la espalda sí bueno ahí está por aquí por ahí vale sí entonces ¿qué haces? ¿te tienes al carromato justo ahí para que se monte? no, el carromato no se va a detener los caballos van sueltos me ha abierto me ha tirado porque no llega vale entonces ¿tú qué has hecho? abarrido es una oportunidad abarrido para que salte ¿dónde estás tú? ¿estás todavía dentro del carromato? estoy sobre el techo del carromato claro él estaría él estaría sentado al principio sentado pues donde va el conductor de los caballos ha soltado las riendas y por encima de la cabina del carromato ha intentado sostener la puerta para abrirla vale porque los caballos van desbocados y tiene que estar abierta vale vale pues si digamos que los caballos sean es que casi que se harían a correr si no lo estás claro es que no van a parar vale es que no quiero que paren es que les doy una oportunidad y huyo de la escena no voy a morir por ellos joder vale vale yo pensaba que estaba haciendo un rescate y es en plan si sobrevivís sobrevivís y si no que os den vale bueno claro pues Jototo y Hicks pasa por delante vuestra del carromato sin detenerse pero con la puerta abierta tenéis la oportunidad de montaros dentro pero te dejamos entonces ahí a a nuestro a Danville ¿no? yo creo imagino que le coges ¿no? o no le dejas ahí tirado si ¿no? yo ahora me veo con fuerzas para cargar con él como si fuera un saco de patatas y tirar para allá a ver dejarse a Danville no pueden entrar todo eso son consecuencias a lo mejor que te impone el máster por la tirada vamos a verlo no sé vale ¿y qué hay del compañero? ¿qué hay de Keller? no lo he visto ¿no? entiendo que están en mis espaldas Keller está por ahí en la calle un poco aturdido te recompones bueno vamos primero vamos no te voy adelante vamos al primero con Hicks y Jototo a descubrir qué es lo que hace ¿qué es lo que vais a hacer? bueno yo al ver esa puerta del carromato abierta y esperando que yo entre termino de comerme la nuez a la vez que voy a por el cuerpo del dumbil este localo como si fuera un saco de patatas y yo me siento fuerte y ágil no sé hago esto y salgo corriendo hacia el carromato a ver si tengo la suerte de pescarlo y todo esto sucede a una velocidad tan espeluznante que yo me quedo me quedo aterrorizado y no voy a ir tras el carromato con Hicks bueno te iba a pedir que si querías hacerlo te hubieras que resistir te hubieras que digamos hace una tira de resistencia para poder reaccionar no, no, no es monstruoso no, no vale vale pues Hicks tú corres hacia el carromato que todavía está está en marcha y imagino que echas a a a a dumbil a la parte de atrás y luego te saltas tú dentro ¿no? correcto y si por el medio me encuentro a Jototo y no se aparta le empujo lateralmente y le dejo ahí rodando como una peonza hostias vale sí, sí, sí perfecto vale pues el 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 carromato sigue hacia delante tú te montas dentro de él y el carromato se empieza a alejar Jototo tú estás tirado en el suelo en el callejón Keller tú en el otro lado de la calle estás por ahí volviéndote a poner de pie los guardianes espirituales están también recomponiendo su armadura les ha protegido de parte del impacto así que se están empezando a levantar ¿qué es lo que vais a hacer? yo me levanto aturdido veo ese la escena una vez que ha pasado el carromato nos estamos todos recomponiendo de esa gran explosión y veo el el cuerpo tendido de Steiner y entonces me quedo casi petrificado mirándolo yo monto un pequeño espectáculo patético hablando en mi idioma y chillando hacia señalando hacia el carromato que no me entiendan que no tal que solo vean un severo si más barrido por un carromato como ellos vale os lo repito los guardianes espirituales se están se están incorporando y uno de el carromato se está alejando y y los y los guardianes os miran a vosotros y y recogen sus armas del suelo ¿y qué es lo que vais a hacer? porque se van a se van a dirigir hacia vosotros yo quiero dar la apariencia de que he sido otra víctima más de esa explosión muy vestido de noble con además vale vale una peluca caída y perdida que eso vamos vale es una estrategia claro claro vale creo que entonces quizás os vais a os vais a intentar hacer pasar por nobles uy que ha pasado estos malditos terroristas scotland scotlandeses o algo por el estilo exacto vale ¿quién es el que quién es el que va a esto que si queréis lo podéis hacer como una acción de grupo? no sé si es la misma estrategia realmente bueno es un poco no en concreto no en concreto el pasarnos por noble y esas cosas sino básicamente armar barullo aquí diciendo que que ha pasado o sea yo intento ser una víctima más supongo que aquí estamos en medio del festival esta explosión habrá afectado a mucha más gente todo este claro entonces me intento disimular más que más que intentar excusarme delante de los guanines espirituales intento pasar desapercibido entre todo el barullo vale entonces vale entonces y tú Jototo yo lo mismo lo mismo lo que pasa es que soy todavía más patético porque soy un tío que ni habla en su idioma vale yo entonces como veo que estás intentando hacer más o menos lo mismo si queréis lo puedes hacer con el grupo vale en sentido de bueno pero se ven se ayudan o algo así yo creo que sí en el grupo hay un líder vale yo intento yo intento aturullarlos con el sonido gutural de mi lengua y tal y con la confusión y con sabes como el que te chille en la oreja cuando ellos quieren atender y saber qué ha pasado y esa muerte que supuestamente han venido a buscar quién es todo eso que seamos más una molestia o que yo sea aún más una molestia que algo interesante ahí intento más hacer barullo con toda la gente que tenga alrededor para que realmente sí que se les echen un poco encima intento hacer barullo para que empiecen a hacer barullo al final ellos son autoridad tendrán que poner orden un poco aquí antes de como haces barullo gritando sí gritando como si hubiera sido una víctima que ha pasado aquí moviendo a alguien ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! echándome encima de alguien para montas el espectáculo de toda la vida vale no le muestro mi sangre la sangre de mis manos venga sí ¿quién va a liderar la acción? creo que Jototo pero vamos lo puede hacer cualquiera pero sí yo diría que sí por lo menos el que tenga más estrés es libre yo tengo mucho estrés así que puedo hacerlo puedo hacerlo que tú ya has disparado vale pues ¿qué acción vais a hacer cada uno? supongo que sería ¿cuál es la de engañar? generalmente la engaña es influir pero sí un poco estamos influyendo los dos cada uno a una persona yo estoy haciéndolo más en en cambiar actitudes y comportamientos dice pues intento hacer barullo de la gente y tal y él está haciéndolo más contra los wallings espirituales directamente y poniéndote un poco de ejemplo para que la gente vaya a ellos ambos están tratando de pasar desapercibidos curiosamente vale pues no sé cuál acción quieres usar básicamente bueno yo en mi caso eso influir en donde no tengo nada pero hago uso de mi estrés sí no sé yo estoy igual así que nos ayudamos mutuamente yo no te puedo ayudar bueno sí te puedo ayudar pero es que en una acción de esto no nos ayuda básicamente los dos tiráis y se coge el resultado más alto vale pues entonces tengo un dadillo la posición es arriesgada ¿hay algún pacto con el diablo? estándar el pacto con el diablo yo quiero ayudar con la última ayuda que tengo básicamente las ropas que compramos y los trajes que han sido ideados por mí son absolutamente creíbles ¿a quién estás ayudando? porque no puedes ayudar a Jototo a Jototo vale bueno da igual porque como es una tirada grupal es un dado así que voy a ayudar entonces mejor a Keller que es el traje más elaborado realmente vale pues Keller tiene un dado extra vale vale ¿impacto con el diablo hay? si quieres tú uno yo no porque yo he usado el estrés para el dado yo si quiero el pacto con el diablo recuerda que no te da que no tienes que coger estrés el pacto con el diablo para ti no sé que se queden que se queden con tu cara pero es que eso es un poco más hit yo te ofrezco más hit o sea esto nos vamos a hinchar en esta misana ha habido una explosión en mitad de una fiesta más sospecha más más sospecha sí más hit que a cambio de coger uno esto de hit porque se quedan luego vendrán los investigadores tomarán tal y no pasará desapercibido que hubo una persona que hacía espabientos además y además muy característica vestida de una manera muy determinada y además está mi peluca en el tejado claro claro vale como hacen cabos pues dirán vamos a ver vale pues yo voy a tirar ya vale con dos dados ¿cuál era al final la situación y...? está estándar arriesgada vale dos por lo menos de riesgo me dicen por el chat bueno dos me vale también ya he dicho solo uno uff vale pues de momento un dos un uno ah pero esto era Pablo vale entonces es un uno es un uno de momento es un uno pues nada de momento es un uno tengo que decir tengo que decir que me he equivocado Pablo es estresado para poder tirar un dado claro claro que me he equivocado que no he tirado el inventado que cree que sí sí que tienes que tirar uno se ha forzado se ha forzado bueno es igual justicia divina ahí está el uno y haciendo trampitas bien Kerer todo queda de tu parte no 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 puedes hacer el hard trick que no que yo ya he tirado ah que ya has hecho toma por culo ay Dios vale uff me gusta me gusta mucho me gusta muchísimo yo cuando desde lo alto de la cabina cuando ha entrado cuando ha entrado el monstruo se ha movido el carromato vale yo no sé lo que ha entrado ahí como un doctor Jekyll Mr. Hyde vale y tapo la puerta y voy rápido a los caballos hacia el lugar convenido pensando que coño estoy arrastrando dentro porque es que se mueve el carromato se debe moverse en las esquinas vosotros os vais alejando pero claro que va a pasar aquí con esta gente lo que tenga que pasar lo que veríamos en un cómic vale uff es que cual sería aquí la consecuencia hombre puede ser más hit todavía yo sugiero que se haga un cordón y a todos los testigos ahora mismo se les diga que se pongan en contra un lado de la pared que van a ser esa típica sensación de si no es que sospechen de mí específicamente pero aquí no se va a mover ni Dios ha llegado los que saben sí básicamente creo que sí vosotros intentáis desembarazar de ellos y todo distraerlos y tal pero en cuanto esta gente se pone en marcha no hay distracción posible os enfilan rápidamente a vosotros y a todos los que pillan cerca y os ponen contra la pared mirando contra la pared y empiezan y os dicen que esperáis allí sin moveros hasta que vengan los casacas azules para examinaros y son cacheados esto es una investigación del ministerio no pero estos no los van a investigar porque estos no se dedican a ellos de hecho dos de vosotros dos de ellos se quedan ahí debajo y el otro se va se va al callejón y luego se irá a la parte de arriba para examinar los cuerpos yo quiero para tener una oportunidad y tener una oportunidad vale pues lo podéis resistir efectivamente con voluntad sería pero que resistís aquí yo creo que cuando empiezan a formar el cordón yo por lo menos sé más o menos cómo se forman estos cordones debido a que he sido casaca azul y tal y busco un poco el sitio preciso para escaquearme y quedar fuera de ese claro pero esa es la cosa la tirada la habéis fallado de todas formas si si vuestra tirada era para escabulliros no os habéis escabullido si eso lo que no quiere lo que también puede ser entonces si nos hacen el este al final la consecuencia cuál es exactamente que nos ponen a todos ahí y van a hacer el creo que ha hecho un worse position no has empeorado la situación no no has vuelto desesperada básicamente si sería un poco si lo que quieren es tener que bueno esa es una oportunidad circunstancial en la que puedan tener su oportunidad si sigues narrando a ver cómo cómo va básicamente lo que quiero decir es que simplemente por resistiros ahora no vas a escapar no vamos a escapar eso está claro la cuestión está cuál es exactamente la consecuencia que ahora nosotros estamos en desesperado por ejemplo efectos mecánicos sí porque os tienen enfilados os tienen controlados vale pues lo que lo que voy a hacer más que quedarme fuera del cordón es más o menos saber qué actitud hay que poner más o menos la gente en los cordones para no llamar la atención tanto y que sea solo arriesgado estamos aquí controlados y tal pero no vamos a o por lo menos no quiero dar tanto al cante vale pues sí resistelo si quieres hacerlo tú o si quieres hacerlo Pablo incluso con voluntad sería o con qué con voluntad ¿no? sí yo no sé si incluso con perspicacia bueno no sé con perspicacia yo lo veo con perspicacia es la inteligencia la habilidad la maña ahí mental para me vale sí vale yo lo voy a hacer con perspicacia entonces madre mía qué desastre pues apúntate 3 de estrés bueno pues tengo trauma ¿vale? yo creo que en realidad voy a seguir con mi táctica a hacerme el tonto minos a ver y tal y fuera vale el trauma ¿qué trauma te vas a coger? yo creo o sea creo que esto es lo que va a pasar el trauma viene el trauma viene de que de que tira una piedra de ahí viene todo ah perdón perdón el trauma creo que va a venir del hecho de que a ti básicamente esta gente no se molesta en detenerte no se molesta en enfilarte sino que te ve como una escoria humana que simplemente está pasando y lo que hacen es tú te empiezas a hacer ruidos y a molestarles y no se que y lo que hacen es que te empujan y te echan de allí o sea te tratan como una mierda te pegan un par de golpes en la cara con su bastón y te echan de allí si además creo que está un poco relacionado yo creo que después echando un poco un momento de reflexión después de que pase todo me veo como que he hecho demasiado bien de noble que es justo lo que no quiero hacer o sea que he cumplido un papel para salir de la situación y eso es lo que yo creo sí como trauma ¿no? como la fuente del trauma sí no estoy pensando no claro pero es que me voy a poner no si estás haciendo de noble es que no te pueden ignorar entonces sí porque al final es un noble es un indudio de aquí que no puede haber hecho una explosión y si reescribimos eso no es que te golpean o nada simplemente es eso que te toman por un noble y te dejan marchar sin más vale sí lo podemos ver así entonces me veo eso que estoy al final le he adoptado un papel en vez de ser yo mismo y coger las riendas de lo que yo quiero he adoptado por la salida fácil y he adoptado un papel para salir de una situación yo creo que me voy a poner inestable vale y el hecho de que quedes fuera de combate es que quizás no vuelves directamente a la guarida sino que porque es que ya no te va a tener mucho efecto lo que tenéis vayas aquí un poco de estúpido simplemente que empiezas eches a caminar y y continúas caminando hasta donde te lleve el camino vale y bueno Jototo Jototo ¿tú qué vas a hacer? ¿estás silenciado? está resistiendo también ¿has resistido? sí vale vale pues apúntate uno de estrés qué poquito sí y yo creo que por resumir un poco también creo que podemos ya digamos dejar que decir que te dejan marchar ven que no ven que no van a poder sacar mucho de ti y cuando no están prestandote mucha atención pues te escabulles ¿vale? sí porque tampoco no me apetece extenderlo mucho más tampoco claro sí vale pues os conseguís escapar de allí más o menos ahí se termina se termina de ir a la misión pero queda todavía la parte de entregar bueno quedan dos cosas por hacer aunque una la estés haciendo ya sí es abrir el carromato mientras me tiemblan las manos una parte recordad que habéis hecho un trato con Irkad que esto que sí que lo habéis cumplido que era dejar al chavalín este a solas con con Irkad ¿cómo? ¿sí? sí eso fue un trato que hicieron con él los caballos los hijoputas han vuelto solos ellos solitos a de donde salieron a la mansión de de Freud de Freud vale y estoy ahí en el Porsche en la cochera y tengo las manos apoyadas en en las manecillas de de las puertas del coche y dentro oigo ruidos oye 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 como susurros como muchos susurros viniendo de dentro ¿quieres abrir el carromato? ¿quieres abrir las puertas? no no quiero pero lo hago ¿qué coño veo ahí dentro? ¿ves a Higgs? bueno no Higgs tú cállate tú no estás ahora mismo dijimos que íbamos a dejar a Irkaz a solas con Dumbil cuando digo a solas también también dijo también dije que me quería dejar interrogarlo antes sí 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 tú no te preocupes simplemente cinco minutitos a solas y te lo iba a devolver enterito pero Higgs esas solas te incluye a ti ¿vale? abro la puerta ¿qué olor me viene? es así como una boca nada huele huele como a oxígeno no es exactamente un olor es como una sensación al respirar y ves de dentro contra una esquina de lo que es la estancia ves que Higgs que en este momento tiene los ojos en rojo y sus manos se han convertido en garras y tiene un cuerno que le ha crecido enrollándose y otro que le está como a medio crecer tiene y con sus manos tiene a tiene a Philip Dumbil contra la esquina agarrándolo con unos cuantos sosteniéndole unos cuantos metros por encima del suelo unos centímetros por encima del suelo y ves como de su boca emerge una bruma negra que se está metiendo por los ojos boca y nariz y orejas y nariz de Philip y algo como que lo está removiendo por dentro ves incluso como como algo por dentro se le mueve por entre la piel por debajo de la piel como si unos tentáculos estuvieran extendiendo por debajo de su cuerpo me apoyo en la puerta y ante la escena murmuro para mí no habrá piedad para los Dumbil y cierro porque me da asco perfecto magnífico y y eventualmente bueno eventualmente eh Higgs recuperas el control simplemente ves a a a Philip que está tirado en el suelo inconsciente aparentemente eh sin ningún tipo de herida y lo último que lo único que oyes cuando recuperas el control es una carcajada resonando en la eh dentro de tu nuca que se desvanece poco a poco vale pues nada eh voy a coger a a este señor y lo voy a deslizar hacia la puerta como bien puedo la abro con el culo un golpetazo y bajo las escaleras hacia atrás y saco saco al al señor y giro la cabeza veo a Aldrich mmm hola Aldrich por fin hemos terminado la misión y saco el bulto y lo dejo ahí entre ellos Higgs por cierto ya ha vuelto a la normalidad no tiene los cuernos nada por este ves que estoy a cierta distancia de ti Higgs y te miro con una mirada enigmática sabes que algo me va cuando no te hago ninguna broma cuando no te insulta los compañeros no han vuelto ¿cuánto tiempo ha pasado? eh ¿desde cuándo? ¿desde que llegamos aquí a la casa de Freud? tampoco mucho 15 minutos no ha estado ahí una sesión intensiva de dos horas haciendo lo que sea que estaba haciendo Higgs si deja a Dambil ahí yo me encargo de meterlo avísame cuando lleguen los compañeros y si no llegan os mea por las calles quiero saber si los ha cogido la poli bueno acá todo orden salgo de piso y corriendo a callejear vale y Aldric ¿tú qué vas a hacer? a Dambil te recuerdo que se supone que el trabajo es que se lo entregues a a a Kasta 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 si meto meto a Dambil en la mansión lo voy a llevar se ve como lo meto en los sótanos está atado a un poste un poco inconsciente ¿está vivo? sí muy bien y entonces allí en ese sótano hay una mesa de madera y un y se me ve bajar con algo de tinta y empiezo a escribir querido amigo tenemos un problema grave de tipo demoníaco ¿cuál es tu tarifa para deshacerte de un demonio? y si y se ve que sigo escribiendo pero no hace falta seguir escribiendo vale vale ¿vas a esperar hasta que Dambil se despierte? sí y hasta que lleguen mis compañeros avísame si pasa media hora y no ocurre nada de lo que has dicho vale vale pues voy a saber qué están haciendo cada uno Keller tú creo que hoy sería lo suyo que te perdieras un poco por la ciudad ¿no? yo me imagino deambulando por las calles de Coleridge que es el barrio más donde están los trabajadores mineros las factorías de hierro y fue donde se crió Keller está deambulando como perdido todavía con ese traje de noble que aquí desentona completamente pero parece que le da igual y en cierto momento está le vemos cogiendo piedras y tirándolas hacia un canal está pensando algo vale simplemente lo dejamos ahí simplemente sí yo diría que sí lo único es que vemos al perro a su lado gimotear preocupado vale perfecto y Jototo tú eventualmente tú estás tienes un poco más dominio de tu mente eventualmente vuelves al punto de de encuentro muy bien yo llego y veo la puerta de los sótanos de la casa abierta y bajo imagino que por ahí deambulando bueno de hecho yo veo a Higgs deambulando buscando información y tal y procuro que no me vea y cuando llego ahí y veo a Aldrich ves que Aldrich sella una carta y la deja a un lado como si no quisiera que te diera como pensaba que eras otra persona quien está bajando lo sabes por su cara Jototo me levanto me acerco a ti y te abrazo madre mía Jototo de otra que nos hemos librado ¿dónde está el otro compañero? ese señor no lo sé con peluca no lo sé pero tenemos tenemos un problema gordo digo no te devuelvo el abrazo solamente te dejo te dejo que me abraces parece que no le importa es así de inconsciente este Aldrich creo que lo ha pillado la pasma le he dicho a Higgs que investigue Higgs es el problema reunión aquí en 5 minutos hay que tomar decisiones y habrá votos Keller no bueno yo vuelvo pero no en 5 minutos vale mientras tanto Philip se termina por despertarse o no vale vamos a esperar que vuelva Philip yo tenía que haberlo hecho yo también lo tienes amordazado o no vale pues empieza atado con las manos atrás a un poste vale se despierta y empieza a decir ¿dónde estoy? ¿dónde me habéis llevado? ¿qué queréis? ¿qué tenéis pensado hacerme? lo amordazo querido Philip te voy a quitar la mordaza y escúchame bien porque solo lo diré una vez si empiezas a decir tonterías de noble estúpido y malcriado entonces esa mordaza permanecerá en tu boca mucho tiempo y no podrás decir ni una sola palabra ni en el día de tu muerte que probablemente sea mañana si quieres tener alguna opción escucha porque el dinero lo compra y lo vende todo y tú tienes bastante dinero ¿lo has entendido? afirma con la cabeza niño energúmeno le quito la la venda le quito la mordaza ¿qué queréis? muy bien así le di en la cara muy bien buen chico ¿dónde está Higgs? Higgs Higgs está observando la escena de 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 la movida viendo a ver si si queda alguien allí o ah Higgs no ha venido aún ¿no? estás mirando ¿qué? vale Higgs ¿estás recorriendo las calles? haciendo ¿no? recomendando información estoy como una gárgola mirando la la escena a ver si queda alguien o se ha dispersado todo el mundo o siguen allí obviamente busco a mis compañeros entre toda la la multitud con la que me he cruzado no tardaré en regresar vale vale vamos a ir por partes entonces Aldrich y Jototo estás en el en el sótano en el sótano Keller está desaparecido está desaparecido y Higgs está pues ahí dando vueltas por su cuenta está recabando información de cuáles han sido las consecuencias de esta misión o sea necesito saber si saben quiénes somos quién lo ha dado si han descubierto nuestro paradero dónde está nuestro querido compañero todas esas cosas son vitales para tomar una decisión vale eso no sé o sea cuánto tiempo quieres esperar antes de tomar eso porque eso va a llevar un tiempo recabarlo digamos que el chaval se ha creado una situación si Jototo no tiene inconveniente en el que estamos en el sótano y llevamos ya una hora empieza la luz que siempre es oscura en dos voles aún más oscura y Higgs no ha aparecido pero no queremos tomar una decisión porque somos solo la mitad y no podemos hacer nada vale Higgs entonces creo que eventualmente caminando por la ciudad pasando por la orilla de un lago o de un río pequeño riachuelo ves la figura de Keller pues por allí de pie tirando piedras contra el agua ves que lleva las ropas estas de noble pero están deshilachadas una parte está quemada está en bastante mal aspecto vale pues nada salgo dentro de las sombras y me dirijo hacia Keller y cuando estoy a su lado le digo ¿qué diantres haces Keller? debemos ir a la mansión nos estás pelando a Adrits la mansión ya ya te había oído llegar venga le cojo del brazo y tiro de él sí vamos a la mansión habrá cosas de que hablar supongo que Aldix querrá hablar ¿te pasa algo? no no nada pues no digas nada y tiro tiro de él no pensaba y si quieres digamos un poco en medio de todo esto puedes recabar información sobre sobre lo que ha ocurrido lo único es cuando nos vamos de allí la casa en la que que estaba al fondo está ya abandonada sabemos quizá por alguna un pequeño buzón aunque casi no se usan que era la casa de los Killes vale vale bueno yo creo que lo que sabes Kille o Higgs lo que puedes averiguar en todo este tiempo es que básicamente lo que se dice en la ciudad es que ha habido un ataque un intento de asesinato bueno ni siquiera sé si lo no es que no lo relacionarían con Doomville directamente creo yo creo que lo van a considerar como un ataque terrorista o algo por el estilo sí porque la verdad es que con tantas explosiones y todo eso parece más un ataque terrorista que otra cosa de momento bueno pero son fuegos artificiales ¿no? ha habido de todo un poco o sea ha habido fuegos artificiales a caballos en llamas tiene relación con la fiesta bombas electromagnéticas ha habido mucho se está hablando de un ataque terrorista y están hablando que si los 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 escoflandeses porque se supone que la fiesta esta es una media celebración de los soldados que venían de la guerra contra escoflander o sea que no sería tan extraño y digamos eso es un poco la teoría actual pero en los próximos días se investigarán más eso ya es otra cosa pero lo que no se habla de momento es de que haya desaparecido Donville o bien no se han dado cuenta o bien la no lo han querido reportar a la policía pues esa es la información que traes de vuelta cuando te reúnes con esta con esta gente vale me gustaría saltar a dos minutos antes de que lleguen ellos vale me levanto del escritorio voy hacia Jototo le hago una señal con la cabeza y me acerco al poste a la viga maestra en la que está atada ¿qué ibas a hacer pequeño? ¿qué quería saber de aquella albina? estoy jugando un poco con él creo que tengo información bastante secreta de de este chaval mi objetivo es usarlo mediante chantaje para tener un infiltrado en la casa Donville y reventarla desde dentro quiero un flashback ok mi objetivo es dejarle hablar pero en el flashback vamos a ver mientras él me relata su mierda que me importa una mierda en realidad lo hago para que se relaje como yo he obtenido un secreto si lo hay quiero un secreto que me permita chantajearle brutalmente si es una amada la tengo yo si es un secreto oscuro lo tengo yo vale esa ha sido mi persecución que tiene que ver con mi reloj de proyecto personal de los últimos dos meses vale vamos a ver Danville no es un desconocido para mí también se verá en ese flashback como yo he movido también hilos para que nos encarguen esta misión vale vamos a ir por parte lo primero Danville en principio no se va a poner a hablarte así de repente o sea no te va a decir nada hasta que tú por supuesto tu movimiento claro que te parece si en ese flashback te vemos hablando con esa divina pagándola para que te cuente lo que sea que le ha preguntado absolutamente vale pues también le estoy asegurando que sobrevivirá también uno de estrés yo diría yo me gustaría gastar tres de estrés para que puedas ponerte gore vale con información realmente precisa del último mes algo complejo circunstancial elaborado quiero tener la oportunidad solo la oportunidad de que Danville sea mío Philip al menos durante un tiempo y no tiene por qué ser en esta sesión te dejo pensarlo tranquilamente no a ver si tengo ideas lo que pasa es que no sé si puedes ahora mismo tener tanta información solo a través de la divina vale tres flashbacks por eso he tratado tres tres acciones es que no sé gasto dinero vale tengo dinero espérate no vayas tan rápido no te lo pongo fácil quiero decir si gasto dinero puedo aumentar mi proyecto de los Danville que me permite hacer en un flashback una tirada downtime la regla de downtime en flashback un coin te permite ese beneficio yo tengo dinero ahorrado si quieres hazte entonces es como completar el proyecto por decirlo así para que eso se haga cierto es la caída de los Danville que era justo eso tener algo contra ellos fuerte vale eso me parece guay si quieres uno de estrés vale para hacer el flashback y luego gástate el dinero para esa acción de de downtime en flashback tienes que hacer una tirada si mal recuerdo para la acción si si tengo que hacerlo o sea una moneda para tener derecho y una tirada más x monedas adicionales si quieres usarlas vale que me corrija David yo tengo dinero apuntado y creo que es que no lo gasté y creo que hay más gente de nosotros que tiene dinero yo no tengo pero yo 0.000 vale creo que sí tengo apuntado dinero y es porque estaba ahorrando para eso no creo que tampoco no creo que tienes dinero en el depósito pues si es en el depósito en mi hoja no está en el depósito pero si es en el depósito lo saco lo saco a razón de 2.1 espérate ¿está en el depósito? sí, sí está en el depósito pues entonces lo saco a razón de 2.1 vale la pido mi vale vale entonces digamos que esto realmente esto como que ha pasado hay que estirar un poco el tiempo vale esto ha sido una combinación de debemos hablar con la pitonisa y ahora después esta noche según estaba haciendo la pitonisa vuelve seguramente habías quedado aquí con ella para contarte lo que ha averiguado vale y bueno ahora más cosas pero no me importa que sea en flashback que nos remontemos en parte la narrativa hace 20 20 y tantos días porque yo creo que es elaborado realmente o sea me refiero y la araña por eso hago planes sí, sí vale sí si tiene que bajar la pitonisa esas escaleras y quedarnos alucinando no me importa sí porque si no es que como o sea el acuerdo el acuerdo que llegase es que te cuente lo que sea que le él puede estar yendo a verla desde hace tiempo también sí, a eso me refería pero mola mucho que baje esas escaleras sí pero yo creo que es necesario que venga ahora porque vale entonces tenemos por un lado a la pitonisa que aparece que aparece imagino que tú no dejas que Danville la vea sería un poco como revelar sí, sí claro es que quiero hacerle un traidor a su casa ese es el primer movimiento para asustarle es que vea que la gente en la que confía o que está de mi lado vale le interrumpo le interrumpo a Filip antes de me estaba contestando no sé qué vaya ya ha llegado vale mi señora digo espero que no haya sido muy azaroso su día ella dice nada nada fuera nada nada que no pudiera manejar aunque no puedo decir que vuestro aunque lamento que vuestro compañero haya me pillara por sorpresa Filip creo que conoces a la señora y la señora te tiene en gran estima Filip abre mucho me ha llegado casi a convencer a rogar diría por tu vida pero claro para eso para hacerte ese favor chiquillo se requerirán otros favores no no te apures habrá más sorpresas esta noche te tengo bien cogido por los huevos chaval me acerco me pateo el estómago pues él se le cojo del pelo y le levando lo que te ha hecho ese puto demonio no es nada comparado con lo que te voy a hacer te estoy dando una oportunidad mírame que me mires coño él te mira con una mirada desafiante y te escupe la cara dímelo limpio me gusta chico y entonces me acerco a su oído y le cuento su secreto vale un momentito vale a ver es que como revelo yo esto de una forma que sea bueno se lo he dicho al oído ya no pero es que esto también es una revelación para ti Aldric vamos a ver antes de que tú se lo digas al oído vamos a ver qué es lo que te dice la divina al oído vale pues entonces dividimos la pantalla y según me acerco al oído del chaval la divina también se acercó a mi oído y ella ella te dice él quería confirmar sus sospechas hace tiempo que sospecha que no es que su padre no es su padre esta vez como sonrió esta noche me hizo una pregunta una sola pregunta me dijo dime es cierto es verdad soy el hijo de los pomos y ya sabemos digo en el flashback lo que le responderá a la divina abandono el oído del chaval y me y me sacio con la mirada que dejo en él tengo varios sobres preparados chico y un mensaje para papá tú decides no me queda muy claro qué es lo que quieres que haga aquí ah nada simplemente le estoy haciendo que sea un agente mío y que me diga qué le propongo para que no lo cuente vale pero o sea no sé si ha quedado claro que ha quedado claro que él duda de ser verdadero hijo legítimo pero sí pero de quién sospecha que es hijo no ha quedado claro no de mí hijo de los pomos bueno que sea hermano tuyo pariente tuyo o algo así vale puede ser que la adivina no me dijera eso sí te ha dicho eso vale ahora no te ahora te jodes o sea no me la información es la información vale todo es exactamente igual no he cambiado nada vale perfecto entonces tú qué es lo que le dices a él él qué hace cuando me retiro y le digo que sé que sospecha que no es hijo de los bomos que no es hijo de los dumbbell él él te dice si se lo cuentas a alguien haré que te saque las trepas sí muy bien ahora te vamos a dejar aquí para que lo pienses luego bajaré con un trato cálmate te acerco un cubo de agua puedes beber ahí y te agachas lo suficiente vale si quieres lo podemos ir dejando aquí y ver un poco la resolución de lo que ocurre la siguiente no no porfa no tengo una cosa que decir vale a lo mejor cuando le dejáis ahí volvemos volvéis a otra habitación de al lado y estamos ahí ya Higgs y Keller esperando vale os iba a dar la oportunidad de ver un poco lo que hacías pero sí ah bueno vale bueno creer aquí podrías cortar aquí cuando entráis yo digo Aldrich ¿qué hay del primer objetivo? ¿es ahora o no es ahora un agente nuestro? creo que sí digo nada sorprendido por lo que acaba de revelar le estoy dejando que se madure es un chico blando lo que necesitaría varios días en un adulto lo conseguiremos en apenas unas horas me alegra verte tenía cosas buen trabajo en que pensar bueno buen trabajo deberías decirse la Higgs lo hizo muy bien intentando atraer a Steiner ¿estás seguro de eso? luego tengo que hablar contigo he visto unas cosas un poco raras en lo que sí he visto maravillosa explosión justo a tiempo ese era el segundo objetivo ya sabes que lo hablamos atraer a Steiner no lo conseguí tenemos que andar con cuidado no lo conseguí coger en la azotea y teníamos que alargarlo un poco más tenemos que ir con mucho cuidado es verdad que la cosa se complicó pero no lo conseguimos ¿sabes? creo que no lo conseguimos lo conseguiremos todos trazar los planes de nuevo ¿dónde está Jototo? ¿has subido? ese que estaba allí sí ese ese que estaba allí el que arrancaste la laringe ese no creo que fuera Steiner todo indicaba que Steiner era una mujer bien no te preocupes y te conduzco como un mafioso estoy nervioso mientras digo eso tamborileando encima de la mesa no te preocupes tómate algo te paso mi mejor vino ¿eh? y te lo sirvo pero gracias fue un buen intento ahora tienes que concentrarte en ablandar al chaval tiene que estar bien blando para atreverse a traicionar a su casa por muy bastardo que sea yo no he contado a nadie que es mi hijo solo saben que que cree que no es el hijo de los damas bueno no sabemos ni siquiera que sea tu hijo pero algo tenga sangre de los bomos sí bueno eso me lo calla conveniente voy un poco a ello y mientras salgo de la habitación ves que cojo un palo de bueno y al lado le veo cambiado digo a Jototo cuando sale Keller no sé como más sereno ¿no te parece? yo solo veo un hombre perdido y le has dado un palo y alguien con quien con quien aliviarse esto nos va a estallar en la cara tus ambiciones y ese de ahí Higgs sin ambiciones no se remonta ¿estás hablando con Higgs enfrente y os oye y simplemente haces como que no está ahí o no os oye ahora mismo? Higgs está encaramado en las vigas de madera de la estancia le hecha ahora mismo cuelga de las corvas Higgs cariño podrías bajar de ahí no eres una araña vale estiro las piernas y caigo para caer perfectamente muy bien según Keller has hecho un maravilloso trabajo digo saliendo de la estancia con él lentamente quiero que la siguiente misión es decir como retrasamos la entrega del chico quiero ver como resuelves también ese plan ¿qué te parece? te asciendo genial me parece bien muy bien miro hacia atrás a Jototo dejándote claro que que Higgs no anda no anda bien de la cabeza que es un peón que tenemos que usar teniente teniente suena bien ¿qué te parece Higgs? teniente teniente perfecto sí 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 tengo un regalo para ti para me abro la gabardina mira el bolsillo interior lo miro me asomo bueno me refería a que metas la mano coquete meto la mano hay un forro algo de gamuza cuando lo sacas ves que es un título de teniente que se puede coser en tu uniforme lo he mandado diseñar para ti ¿eh? te veo sonreír ¿verdad? con esa sonrisa bomba licona que pones y te di un beso como un padre a su hijo muy bien teniente va por lo de sordo vale sí va con segunda me encanta tu voz me encanta haz tus cosas ¿eh? pero no te subas no te subas mucho por las vigas ya sabes que no le gusta la dama bueno vale vale ¿algo más que queráis decir antes de que empezamos a cerrar esto? no yo felicitar al grupo buen trabajo chicos es genial gracias Higgs teniente Higgs un abrazo para ti un aplauso también quiero quiero ver una última cosa cuando porque aún os queda que hagáis la entrega de Doomville o decidáis lo que vais a hacer con él o lo que sea porque si no haces eso no vais a poder cobrar correcto quiero que Aldrich me diga una vez que en algún momento que digamos Keller y Jototo se salen de la sala para coger aire Kill está por ahí Higgs está por ahí dando vueltas por su cuenta ¿qué cara vemos a Aldrich cuando lo vemos por primera vez solo? muy agobiado exactamente cuando se cierra la puerta se siente y está agobiado todo mi plan depende de hilos muy muy débiles por ejemplo no sé si he investigado que en el pasado he movido los hilos para que se creara esta misión yo quiero que no quieren a Doomville muerto entonces espero poder hacer esa entrega y que a la vez Doomville termine siendo un agente para mí en la casa de los Doomville pero eso ya lo sabes tú claro obviamente si lo quieren muerto estoy jodido vale bueno pues te dejamos allí apoyado sobre una mesa de madera en la oscuridad y bebiendo bebiendo tranquilamente licor rojo vale y una última imagen que vemos antes de que se de que se termine el episodio volvemos a ese callejón y vemos vemos a uno de los guardias uno de los perdón uno de los guardias de los espíritus que está examinando el cuerpo del asesino que le han desgarrado el cuello y vemos que otro se le acerca por detrás otro de los guardias otro de los guardianes y el primero le dice le dice mientras mira a al cuerpo y dice no sé qué ha pasado aquí pero parece que el heredero de la familia dambi le ha desaparecido debemos reportarlo antes de que debemos quedar en los pisos y reportarlo esto podría ser una gran emergencia y mientras él va hablando vemos como esta figura que está medio cubierta en sombras se quita se quita la máscara se quita la máscara que protege a cualquiera de los guardianes y vemos como se acerca hasta él y justo cuando la luz ilumina parte de su rostro vemos un rostro femenino con una con una gran sonrisa y vemos como saca un cuchillo y se le coge por detrás al guardián le abre lo justo la armadura para clavarle el cuchillo en el cuello y lo raja de parte a parte y lo deja caer y y oímos su voz que dice no tan vil me pertenece a mí y ahí cerramos el episodio muy bien muy bien vale vamos a hacer hoy no se nos olvida vamos a hacer reparto de experiencia vale luego ya tiraré en su momento la de completar mi mi proyecto vale si quieres es que si es una tirada tonta y le voy a meter coins tantos como necesito o sea gástate un coin y termina luego es un poco vale vamos con ello vamos a empezar por quien empezamos vamos a empezar por aldrick mismo vale me estoy hablando del personaje entiendo que experiencia ¿verdad? vale pues la experiencia por tirar desesperadas que no ha habido ninguna creo no ha habido respondiste un desafío con más bueno pero me está preguntando a mí ah vale vale entonces yo no hice ninguna vale respondiste un desafío con maquinaciones o conspirando me pongo dos expresaste tus creencias impulso legado antecedentes si me las has puesto a huevo además y luchaste contra tus problemas con el vicio o contra tus traumas esa no vale no se ha visto vale así que ya ha acabado perfecto pues apuntatelos y vamos con Arden Keller vale el primero a ver que lo acabo de perder respondiste un desafío con violencia siguiendo el rastro yo creo que me voy a poner uno porque es violencia todo el tema de la bomba y tal pero no es el estilo de violencia de verdad cruda de un sabueso o sea que expresaste tus creencias impulso legado o antecedentes al final ha cobrado bastante importancia lo de Steiner si yo creo que me voy a poner dos ahí y básicamente va a dar muchos problemas a partir de ahora si además no me lo has dejado matar has dicho no 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 este no era Steiner y yo vale luchaste contra tus problemas con el vicio o contra tus traumas yo creo que aquí en principio todavía no todavía esto a lo mejor ya en el futuro por cierto bueno ahora lo vemos pero te tienes que coger elegir tú también qué trauma tienes acá que estamos lo puedes hacer vale ¿cuáles hay? frío atormentado obsesionado paranoide imprudente blando inestable despiadado imprudente o inestable me viene bien pues el que tú quieras inestable bueno pues lo dejo de marcado básicamente ahora hay uno si sigues si actúas de esa forma siguen representando ese trauma en la partida ganarás puntos de experiencia como vamos a hacer ahora vale respondiste a un desafío con sigilo o evasión sí sí a ver tengo la de bueno la primera es desesperada hice una desesperada y bueno hice dos veces la de sigilo la de trepar y al primero cortarle el cuello y luego abajo en el callejón otra o sea que ahí ya seguían tres puntos y luego exprese mis impulsos las creencias impulsos legado la experiencia por las desesperadas las has apuntado ya la experiencia me he apuntado por una por una desesperada pero eso donde lo has apuntado ah bueno claro lo tengo lo estoy apuntando en las notas de al lado lo pongo en el este en el atributo que corresponda claro es en el atributo donde lo tienes que marcar no en la mejora de libreta en el atributo arriba dices en el que tiraste el desesperado mejor donde pone mejoras al libido no 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 en el tracte de donde tiraste tiraste influir hiciste una tirada de influir desesperada influir forma parte de voluntad y al lado me he puesto una voluntad al lado de voluntad ahí vale vale bien vale ahora continuamos respondiste en desafío con sigilo o evasión cuánto te has marcado sí dos veces pues arriba la primera vez y luego en el callejón vale pues márcatelo ahora sí la mejora del libreto vale ah vale pues tú marco dos vale ese primer punto de experiencia ya lo tenías ¿no? sí sí me asuró expresaste tus creencias impulsos legado o antecedentes eh sí mis impulsos ¿no? esto de coger una piedra y pasar de todo ¿no? un poco totalmente lucha vale pues apúntate me lo pongo mejor a este libreto ¿no? sí todo esto sí vale ¿luchaste contra tus problemas con el vicio o contra tus traumas? eh si me dices que es luchar contra mis traumas porque tengo uno eh pues claro es que no te ha dado tiempo todavía si en la siguiente misión actúas de forma inestable esto te podría dar experiencia ahora y por último tienes el punto de experiencia el track de experiencia especial que es el de dejaste que el demonio te jodiera la vida un poco hiciste lo que el demonio te dijo que vale eso me da otro punto ¿no? uno o dos sí como tú lo veas pero luego no estaría bien sí vale pues ya está y vamos con vale he ido tirando y me he puto arruinado pero lo he hecho según las reglas y lo he conseguido justo vale vale como tú quieras vale vamos con Jototo Jototo respondiste a un desafío con tus conocimientos o poderes alcanos sí sí el caballo de fuego y tal las distracciones vale guay pues apúntate uno imagino sí vale expresaste tus creencias impulsos legado o antecedentes con Aldrich sí es al que trato con confianza y al que le digo lo que pienso vale y luchaste con todos tus problemas con el vicio contra tus traumas no tus traumas son atormentado e inestable sí pero no pues mira a ver ahí para la siguiente sesión hay que hay que sacar el atormentado y el inestable o sea no te subiste al carro y no fue por por que estás atormentado no te causó especial impacto ese monstruo que te trae recuerdos del pasado y tomaste una decisión muy visceral ahí no porque tenía más que ver con o sea el atormentado es más por el tema de los severosi vale vale claro pero los severosi son los que se han visto con fantasmas del pasado y mierdas de esas bueno como tú lo veas yo no lo he visto así tampoco muy vale no en todos los capítulos todos los personajes tienen la misma carga vale pues vamos por por último con la banda ejecutar ejecutar ejecutaste con éxito allanamientos espivajes robos o sabotajes un secuestro ¿no? sí sí ¿no? porque eso se refiere a los tipos de de la banda no es allanamiento en general en principio yo creo que va más por el del allanamiento para robar algo ¿no? el secuestro ¿habéis sido Shadows? no hemos sido Hawks sí o como sea no sé los matones los matones bueno los que tienen secuestro como golpe como tipo secuestro son los matones vale pues si no quieres poner uno no lo pones abordasteis desafíos abordasteis desafíos que superan vuestras capacidades vamos por encima de vuestro nivel hombre los guarden los guarden y Steiner y tal bueno no era Steiner no era Steiner pero bueno eso lo hemos sabido después pero que se lo digan a Higgs a ver si era Steiner o era Steiner en el callejón vale no me gusta porque entonces Steiner era como un doble o sea incluso el que habló que él quizás era un doble claro si se cambia en el rostro pues alguien que tiene posibilidad de hacer este tipo de cosas ah el demonio el demonio se llama Irkaz sí vale ¿qué le ponemos entonces yo no no hombre por lo menos uno yo diría dos dos ha sido la polla al final la hemos liado parda y no es nuestro estilo hacerlo así no no que va bueno pues dos le pongo sí ya le he puesto perdón reforzaste la reputación de la bando adquiriste una nueva vuestra reputación es atrevidos creo que sí ¿no? y ahora va a venir un hit ya que uno pero sí vale sí ha habido bombas explosiones caballos expresaste las arrancadas también importa un poquito de todo expresaste los objetivos motivaciones conflicto interno o la naturaleza de la banda espero que más en esta que nunca ¿no? sí aquí han salido muchas cosas ahí pondría dos sí vale pues ponemos dos y ya está la experiencia vale vamos a hacer las estrellas y deseos ¿vale? hay una cosa que tenemos que tener en cuenta para la siguiente que no se nos olvide que tenemos un avance en la banda todavía por decir vale vale pues sí vale estrellas y deseos como sabéis estrellas de cosas que os han gustado le dais estrellas a alguien o algo deseos cosas que os gustaría ver en la siguiente sesión en las siguientes sesiones ¿quién quiere empezar? yo vale yo voy a dar una estrella y solo y solamente una estrella al conjunto al equipo hemos hecho una misión que parecía impecable como se había armado y como se estaba desarrollando hasta que el efecto mariposa ha tenido que por cierto prometo más por aquí por el chat dicen estrella la vuelta de Pablo vale ¿qué más? esas son mis estrellas vale yo estrella lo voy a dar al momentazo de encadenar una acción con otra de Higgs coge a Philip yo le intento cubrir pero necesito una distracción entonces tal y al final se ha encadenado todo muy bien en ese momentillo de una escena ha quedado todo muy chulo luego ha llegado el momento piedra y ya está pero yo he ido apuntando por aquí mis estrellas pero no entiendo mi letra entonces más o menos a Pablo por el caballo de fuego como lo ha creado me ha encantado esos toques que da tan molones a David por los ejercicios por cómo une la mecánica ficción y se une a mí para montar bueno lo que ha dicho la sincronización esa me ha molado mucho pero también las contextualizaciones que ha hecho desde el tejado y su ideaca de la bomba espiritual o sea su pensamiento narrativo mezclado con lo táctico hay que irse al mapa ver que está cerca del uno del otro hay que no sé es un trabajo muy delicado y muy molón el que hace sí ha estado sublime David realmente sí a Raúl por la honestidad y la sencillez con la que juega el personaje es absolutamente me tiene enamorado yo creo que si hay alguien que juega el personaje como un coche robado es Raúl sí me encanta es una cosa y a nuestro director por la parte final seguirme el rollo y encima no solo seguirlos sino tener una sorpresa de puta madre preparada que encaja a la perfección preparada preparada bueno o pues más ¿no? pues entonces dos estrellas si no la tenía preparada y muy guay yo una estrella os la voy a dar en general porque en esta partida he visto un montón lo de yo os apuñalo y vosotros decís esto no es suficiente os lo claváis más el cuchillo ¿sabes? eso de no, pero dame más fuerte que a mí me mola oh, no, no yo no me meto al carromato yo me quedo tirado yo o sea una después de otra todo el rato es así o sea casi es más difícil pensar consecuencias tú ¿no? no, pero mola un montón y vale deseos bueno deseos ¿se os ir diciendo los deseos vosotros? ah bueno yo tengo dos estrellillas una es ese mundo espiritual hecho a carboncillo que se va haciendo conforme lo miras eso es una imagen súper chula y también me ha gustado mucho una de David cuando el avance del del asesino al que está apuntando va ventana a ventana y entonces es prácticamente como un cómic ¿no? que en un momento dado se emboza en la siguiente viñeta saca el cuchillo en la siguiente viñeta eso está también muy chulo en dos imágenes muy chulas muy bien yo deseos voy a decir que yo creo que deseo ver consecuencias más un poquito más duras más firmes por parte de Ángel ¿sabes? que muchas veces yo creo que se frena un poco teniendo un poco lo que puede pasar y yo creo que damos damos para para largo es un poco lo que dice a veces que como te quedas corto yo creo que nosotros lo compensamos todavía más yo me acuerdo que puede ser más firme que lo que está siendo yo me acuerdo cuando hablas de Monster Heads eso que dices de quitar los frenos y dejarse caer por la cuesta pues 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 eso déjate caer o sea castiga castiga si dos bolas está lleno de cosas para castigar sí ese también iba a ser justo mi deseo he estado también en el otro lado todos hemos estado y y es difícil pero creo que si te entregas a a a lo que pase el estrés va a hacer su camino y y bueno sí nos quemaremos pero sea hermoso o sea también os digo ha habido dos traumas en esta sesión o sea sí pero bueno sí pero porque nos sobraste es más la percepción emocional en mi caso de verte sufrir es decir que no sufras nada vale es un poco como ir espalante que que el sistema va a resolver solo y los jugadores y parten en los huesos parten en los huesos por ejemplo uno de riesgo y cosas así no dos o tres lo que te pida el cuerpo de lo duro que pueda ser o sea que no te corte ahí o mira el chat el chat y lo que yo tengo mucha gana de ver más contacto con otras con otras bandas pero no un contacto dentro de una misión de hecho a mi las misiones se me hacen un poco largas me gusta mucho más el long time y todo eso me gustaría verlo que contactos hay que no sean violentos directamente y que sean más o menos interesantes es que tú te has perdido justo lo anterior que era una negociación con las hermanas tenues y tal bueno es una negociación con bombas no no pero era una amenaza de bombas bueno 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 cuando ya se fue todo a pique entonces hubo amenaza de bombas vale vale pero si tengo tengo ideas tengo ideas algo más yo voy a decir lo que ha dicho Wallace deseo que Pedro mejore su letra oye al final lo he leído y yo lo único que me gustaría que desearía que mejoráramos es un poquito la claridad a la hora de establecer la situación porque ha habido algunos momentos que estaba un poco yo confundido y no nos ponemos muy de acuerdo lo que estaba pasando eso no sé es un poco yo creo ahí voy a emplear un poquito más lo de las consecuencias incluso más veces a lo mejor no es tanto duro sino que sea mucho más claro qué es la consecuencia que queda muy claro en la ficción pero no se sabe bien lo que yo creo que se ha empeorado la posición o algo así transmitir lo de la ficción pero también lo otro porque no sabes entonces cómo juguetear con ello sí aparte de que no hay problema en hacerlo explícito el juego quiere que sea explícito la idea en la ficción estaba muy clara pero no se sabía realmente qué es lo que tú querías decir en realidad de cómo continuar a partir de ahí vale vale un poco más eso de hecho ha habido un momento de caos sí sí pero para mí estaba muy ordenado en la cabeza sí de hecho yo a mí me gustaría ver más la presión de los relojes en el tanto dentro como fuera sí pero eso se soluciona si por ejemplo en esta se pone a ticar el reloj de muerto Danville como un cosaco cambia esto vamos claro claro pero eso efectivamente eso me refiero sí sí muchas veces también eso buscar las consecuencias buscarlas en los relojes todo el rato claro porque además permite no estar inventando consecuencias todo el tiempo que sean distintas sino no no avanza avanza bueno pues avanzo tres tics y ya sabéis está chapoteando sangre yo te diría Ángel que haces fácil lo difícil y que lo sí o sea lo difícil es inventar nuevas consecuencias y lo fácil es por ejemplo pues esto siempre lo mismo o sea que lo tienes fácil en el fondo es hacerlo fácil también creo que un poquito más se aplica un poco en general como las cosas que a lo mejor parecerían difíciles de eso de evitar que Danville muera y tal se acaban siendo no tan difíciles acaban siendo fáciles y luego cosas como escapar y todo eso que se empieza que yo empiece a escalar y yo empiezo a meter cosas locas o empiezo o Higgs le digo venga pues te posee Satanás yo creo que es porque al final buscas consecuencias que no o sea buscan muchas muchas diferentes consecuencias cada vez que hay una consecuencia buscas una nueva entonces al final se termina introduciendo un montón de elementos y eso que era muerte Danville pues no no avanza tanto sino que empiezan a involucrarse un montón de cosas que son interesantes pero claro ninguna es apremiante con lo que pues es fácil vale 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 guay bueno pues ah bueno y yo voy a transmitir otro deseo de Wallace que dice que mantengamos esta periodicidad o al menos una sesión por cada 15 días guay yo ya digo que la semana que viene difícilmente difícilmente a la ir es que pero vamos a la siguiente y vendrán y vendrán las vacaciones y eso pero yo creo que sí que podemos conseguir una periodicidad maja sí vamos a intentarlo por lo menos pues bueno con eso creo que nos vamos a ir despidiendo muchísimas gracias a todos y a todas a todos los que habéis estado en el chat y que nos habéis visto espero que os haya gustado y si ha sido así os pediría que por favor si lo estáis viendo en youtube le deis a like que lo compartáis por las redes sociales que nos que os suscribáis a youtube si no lo habéis hecho que nos llegáis en twitch para recibir las notificaciones de cuando vamos a ir a emitir y si queréis apoyarnos podéis usar vuestra suscripción en twitch para para echarnos una mano si si tenéis amazon prime y no lo estáis usando os sale gratis y también que si queréis podéis daros un apoyo monetario una donación en nuestra página de ko-fi que encontraréis debajo del vídeo dicho eso muchísimas gracias a mis jugadores como siempre muchas gracias a todos y espero que nos vemos muy pronto gracias a ti eso yo prometo una suscripción cuando vayan a emitir la amazon la serie del signo de los anillos con amazon prime prometo suscribirme para la vida de mi a saber cuándo es eso eso todavía queda no 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 queda tanto bueno bueno hay buenos presagios pronto en amazon prime también también bueno con eso lo vamos a dejar muchísimas gracias larga vida y prosperidad y que la fuerza se acompañe hasta la próxima arrivederci arrivederci un saludo un saludo